Ojalá clasifique a América, y no lo digo yo porque vive en Cali y me convenga que clasifique a América, no, no lo digo solamente por eso, es que es el clamor de casi todos los equipos grandes de la A. Yo me he encontrado ahora con motivo de la selección Colombia, en Barranquilla me he encontrado con todos los directivos de la A, y todos me han dicho lo mismo, no vemos la hora que clasifique a América, y además me lo han mencionado, es que un clásico en Medellín entre Nacional y América no es lo mismo que un partido entre América y Fortaleza, o América y Alianza Petrolera, o América y Valledupar, eso no es lo mismo. Entonces los equipos de la A quieren que América se clasifique, pero si no es América, ojalá que sea América, pero si no es América, pues que sea Real Cartagena, y si no es Real Cartagena que sea el Quindío, y de último para mí el...